El doctor Yiris Strazky, nace en la República Checa, bueno, entonces Checoslovaquia, y es un verdadero experto en prácticamente todo tipo de puentes. Véanse por la tipología estructural, como sus procedimientos constructivos, es decir, tiene participación en puentes colgantes, atirantados, puentes de la banda TESA o los Ribbon Bridge, y de alguna forma, estrés con Bridge, perdón, tiene experiencia en puentes en arco, muchísimas, en todo tipo de puentes, desde luego segmentales, en cantilibrio, y no se diga en vigas cajón. Tiene prácticamente 50 años de experiencia innovando, nuevos conceptos en diseño y construcción de puentes. Tiene una maestría y doctorado por la Universidad Técnica de Bruno, y también tiene un doctorado por la Academia Checa de Ciencias. El doctor Strazky se ha destacado ampliamente, no solo en lo profesional, también en lo académico. En el ámbito académico, en el ámbito profesional, primeramente, en la primera mitad de su carrera profesional, colaboró con la firma Dupabni Stavi, durante 22 años, en su ciudad natal, en Bruno. Y, en los últimos años, bueno, pasado eso, colaboró también con la firma T.Y.Lin de San Francisco, en California, donde hizo bastantes desarrollos. Y, posteriormente, ha creado su propia empresa independiente, es el director técnico actualmente de esta firma, y también trabaja como ingeniero consultor en la Unión Americana, donde también tiene registrada su firma. En el ámbito académico, es catedrático de la Universidad Técnica de Bruno, y, en parte, hay diversos cursos catedráticos en temas de puentes. Y ha sido invitado por unas decenas de universidades, las más importantes de Europa, de Asia, hasta en Taiwán, en Japón, en distintas universidades, impartiendo conferencias, lo mismo que en Toronto, y en varias universidades de los Estados Unidos. Bueno, en la actividad profesional, es miembro del FIP, miembro de la ICC, de la CEI, del YAPSE, en fin, de prácticamente todas las asociaciones importantes de los Estados Unidos, que agremian el tema de puentes. En lo que son premios, ha recibido una cantidad de premios que no los puede poder leer todos, pero, digamos que han sido seis premios distinguidos como persona destacada profesional, de los más amplios premios galardonados en diversos países, países desde luego como Francia, en España, en Alemania, y tiene más de 20 diseños que han recibido premios en lo que se refiere a diseños especiales. No los puedo mencionar todos porque son muchísimos y no quiero reducir el tiempo de su ponencia, que es lo más interesante. Y por último, también decir que tiene cientos de publicaciones técnicas en revistas que también han sido galardonados, y también es autor de dos libros hasta ahora. Él sigue publicando libros, pero tiene un libro muy interesante que habla de lo que son los Ribbon Bridge, que es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí hacer una breve presentación. Muchas gracias, señor presidente. Ladies and gentlemen, ¿Puedo comenzar con la presentación? Gracias. La República Checa era un país socialista y nosotros siempre pensamos que el socialismo era lo mejor. Posteriormente abrimos nuestras puertas al resto del mundo y trabajamos con el diseño de diferentes estructuras, pasos a desnivel, puentes de arco, de tirantes, y diferentes tipos de estructura. Una gran cantidad de todos estos. Se tuvieron que hacer estudios especializados de ingeniería. Y así, tenemos la oportunidad de diseñar estructuras y se trata de, el objetivo principal de nuestro diseño es encontrar todo aquello que es inherente al sitio y al desarrollo adecuado de la estructura. Tenemos diferentes secciones, pórticos. Y aquí tenemos un ejemplo de un ejemplo típico de una estructura doble T. y esta es una experiencia que cuando nosotros vemos este tipo de puentes y vemos su sección transversal, podemos ver cómo es mucho más fácil de darle mantenimiento a este tipo de estructuras. Otro tipo de estructuras que nosotros utilizamos es como esto. En lugar de utilizar el tipo de caja típico, nosotros utilizamos esta sección para poder disminuir la cantidad de trabajo involucrado y nosotros los deslizamos a través de un andamio móvil. Este se construyó cerca de la frontera con Alemania. Es una estructura muy simple como pueden ver desde la parte inferior y se le da un mantenimiento extremadamente fácil. Por supuesto, el diseño de esto utiliza... Bueno, en este caso, este puente fue construido en Eslovaquia. Nosotros utilizamos el sistema de cajas y utilizamos andamios para hacer el movimiento. El contratista quería simplificar la construcción y utilizaron una simbra móvil en el interior de la caja. Y en un principio fue un poco complejo el diseño, pero una vez que se instaló, todo funcionó adecuadamente. Se desarrolló este tipo de estructura y todo esto quedó amarrado hacia las pilas. Se utilizó puro acero pretensado y acero reforzado. Y todo esto requirió un análisis detallado de la estructura para el diseño y el cálculo del acero reforzado. Aquí vemos cómo las pilas tienen sus diseños aparentemente simples. También hicimos este diseño que, como les mencionaba, utilizamos unos andamios móviles deslizables a través de los cuales podemos hacer el deslizamiento de esta sección típica, doble T, viga doble T. Y simplemente aquí se ve precisamente la estructura de cómo manejábamos el soporte para el empuje del deck principal. Este puente es de 5 kilómetros. Y también tratamos de utilizar, integrar las estructuras. Este fue construido en base a estos andamios que les menciono. Y se utilizó una viga transversal para ayudar al soporte. y se creó un sistema integral. Aquí podemos ver la estructura con su proceso constructivo. Y esta es la construcción final. Todo el mundo puede ver aquí que es una estructura muy simple y muy buena para su desempeño a largo plazo. Y aquí tenemos el mismo método para el diseño con estructuras de acero. Estamos hablando de una doble T, sección transversal, 2x4. Y este diseño se utilizó para su colocación equipo pesado. Y, por supuesto, debido a que el claro era de bastante longitud, se tuvo que utilizar este tipo de estructura. Podemos ver la sección transversal en la parte inferior. Este es el arreglo que fue realizado el perfil de 90 metros y 420 de longitud. Aquí está la otra sección transversal. y el claro final. Nuevamente, aquí se incrementó el sistema de deslizamiento. Ahora sí me escuchan. Ok. Esta, como les decía, es una estructura simple, bastante sencilla de diseño. diseño. Un puente fue diseñado en secciones, había tramos o claros mucho más largos en ciertas secciones, dependiendo de los niveles en los que se cimentaban las pilas. y es realmente un método bastante sencillo y muy simple, muy limpio en su construcción. Aquí tenemos esta otra estructura que es nuevamente algún sistema mucho muy simple. No tiene complicación a la hora de construirse. Este fue en Eslovaquia. obviamente utilizamos el sistema de caja y aquí en estas diapositivas podemos ver en estos cortes transversales. Vimos, vemos cómo se ven los arreglos, el conjunto y las secciones transversales de las pilas son aparentemente dos columnas que están conectadas entre sí. y hay otros puentes que tienen un claro mucho más largo. Este fue construido en una zona que había sido minera y que hubo una cierta deformación precisamente por el tipo de trabajo que se había realizado en la zona y este tenemos aquí una distancia de 400 metros. y aquí tuvimos un proceso de construcción en el que se incluyeron sistemas de cantilíber para el soporte y la grúa que se utilizó para el movimiento. Tal y como les dije, la estructura tenía cables externos y esta caja no era únicamente para crear una compresión sino también para reducir el esfuerzo cortante en la estructura y el esfuerzo cortante en la placa superior. Aquí podemos ver el arreglo de los cables externos situados en el interior de la caja. Tal y como comenté, estos puentes están colocados unos 50 o 60 metros por arriba del nivel del terreno y por eso es que este tipo de estructura aquí está fue uno de 400 metros la estructura soportada por pilas de 56 metros de altura y la estructura se lanzó de un extremo a otro y por supuesto que la velocidad a la que se bueno, el peso fueron 2.500 toneladas pero podemos ver en esta toma como el método fue diferente para realizar la interconexión entre el concreto y nuevamente este es el despliegue final de la estructura es una solución que nosotros hemos utilizado y nos ha simplificado mucho los sistemas de construcción de puentes estos son unos puentes que se diseñaron fueron 2 que se construyeron en 1985 uno está en Praga al otro lado de la estación de camiones y nosotros hicimos unos ensambles que como vimos están soportados por segmentos la tecnología la tecnología que nosotros utilizamos para la construcción fue diseñada en Eslovaquia y aquí pueden ver una vista del proceso de construcción y aquí se puede ver la forma en que se diseñaron estos puentes tienen un promedio de 69 metros que es el más largo por cierto y esta es una sección que es bastante angosta y tienen una estructura de soporte lateral estamos cuando realizamos el diseño tenemos que probar que por un lado se puede mover en un solo sentido y este es un arreglo diferente de la circulación incrementando el claro y poder soportar la cantidad de vehículos de circulación la estructura ha variado de manera progresiva aquí podemos ver cómo está la caja original y los los elementos metálicos que soportan la suspensión del puente y en esta otra sección el contratista utilizó un sistema de andamiaje también para el soporte aquí se marca y se ve la deflexión del andamiaje móvil y esto nos ayudó a eliminar la deformación durante el proceso de construcción y como les comentaba nosotros realizamos estas piezas que sosteníamos por medio de varillas que estaban ancladas al elemento de concreto la estructura estaba suspendida por dos tipos de cables uno es internos y externos estos son la sección transversal de los internos y los externos estaban conectados al interior de la caja los externos se interconectaban aquí están los externos podíamos tener esta viga en cajón y podemos ver la estructura completa ya terminada y en esta tenemos de 45 metros y la otra de 69 ok ahora si parece que eso está mucho mejor si esta está suspendida a 45 metros y la altura del otro es a 60 metros en el si el otro 55 de estas pilas y estas están interconectadas en la parte inferior nuevamente aquí podemos ver la estructura la superestructura y las vías de intercomunicación que pasan debajo de ellas es una estructura nuevamente muy simple el mismo método fue utilizado cuando se diseñó este puente compuesto aquí hay dos puentes que trabajan en una viga en la caja en el cajón es una solución típica cuando la estructura tiene ciertas restricciones aquí vemos el arreglo de este puente y las profundidades y los claros entre cada uno de ellos con un máximo de 57 el primero el más corto de ellos era recto y fue posible utilizar otro tipo de elementos durante la construcción y solamente la porción frontal de la estructura y otro puente fue una geometría un poco más compleja y se tuvieron que hacer algunas transferencias para poder acomodar la transición y aquí tenemos una estructura con un punto de diseño que se interconecta y aquí vemos de qué manera una manera realmente muy fácil en que los trabajadores hacen el armado y la interconexión de la plataforma principal esta puede ser considerada como una solución relativamente económica y reducir la cantidad de acero de refuerzo que se requiere y miren la parte inferior son puentes realmente confiables transparentes un diseño muy accesible para los ingenieros esto está en la república checa este es otro puente que se terminó en eslovaquia son dos puentes que tienen un arreglo similar a los que platicábamos tienen claros de 22 metros máximo y 24 el más pequeño y aquí se puede ver la simplicidad de esta solución es una solución típica en donde es un sistema en el que la estructura se adapta fácilmente al perfil del terreno y la parte inferior está conectada aquí se tuvo que hacer un sistema estructural por medio de cables internos y externos aquí está el arreglo típico estamos hablando de 35 centímetros y pudimos reducir no solamente los momentos de flexión sino también los esfuerzos de corte y estos son sistemas que se pueden encontrar en cualquier libro de texto de estructuras aquí el efecto principal de los cables externos es crear fuerzas radiales que pudieran utilizar los esfuerzos de corte a favor del sistema y hacer un arreglo final de esfuerzos en donde sólo se identificaran los esfuerzos de corte la estructura fue realizada en un cantilíber o voladizo típico y las pilas fueron coladas y colocadas y se utilizó un sistema también de andamios para soporte durante la construcción no es algo tan sofisticado básicamente queríamos asegurarnos de que fuera un trabajo seguro y aquí está la construcción independiente individual de cada una de estas pilas y nuevamente el resultado final de la estructura es algo esbelto alto y rodeado por un excelente ambiente de la zona norte de eslovaquia y este fue otro puente de 1.45 kilómetros que une la ciudad de Chile en la parte norte de eslovaquia cruza la reserva acuática del río de aguac y este puente está formado de dos porciones es decir dos estructuras diferentes una que es este cajón viga en cajón en dos secciones y de allí tenemos un sistema de doble viga T y esta fue un excelente diseño porque teníamos grandes claros en ellas aquí podemos ver el arreglo típico en este corte transversal una sección transversal de doble T y en la parte superior podemos ver espacios mucho más amplios y aquí podemos ver cómo la estructura vemos la subestructura está soportada por estos elementos inclinados y tenemos esta forma elíptica inclinada y a pesar de que eran dos estructuras de tipo diferente el diseño se integró para que se vieran de una forma similar y trabajar en conjunto aquí se ve el sistema integral de este puente y vemos cómo hay una continuidad integral de la estructura en la que se tienen las fuerzas perfectamente equilibradas aquí vemos el arreglo de los cables y las interconexiones entre las partes individuales para crear unas juntas de expansión en la zona de la curva vemos cómo se construyó la estructura aquí aquí es donde se ve la construcción y la construcción en cantilíber para garantizar la estabilidad de la estructura y en esta foto es un sistema transversal en donde vemos cómo directamente se refuerza el soporte esta es otra vista del proceso constructivo en donde el tamaño del claro principal se soporta por estas estructuras en cantilíber tratando de evitar los momentos máximos y obviamente se hizo la revisión por temperatura y todas las demás revisiones pertinentes y durante la construcción se necesitó construir un soporte indirecto eso fue un poco complicado sí aquí fue un momento complicado porque tuvimos que tuvimos que considerar un coeficiente de 1.1 para algunas condiciones de las fibras inferiores del cantilíber y bueno aquí tuvimos que trabajar con estos endamiajes móviles y tuvimos que ser diseñados estos endamios de manera específica para poder completar esta estructura yo tuve la oportunidad también de trabajar en Estados Unidos en Oregon para el diseño de este puente soportado por arcos fue un ambiente muy agradable y se hizo un diseño que se trató de que se integrara al ambiente haciendo una estructura transparente y utilizamos la estructura de arcos típica y se trató de hacer lo más simple posible aquí está el diagrama tenemos una plataforma con unas vigas de sección de doble T y los arcos que daban el soporte aquí están el arreglo de la estructura y las juntas entre ellas tenemos un arreglo también este es durante el proceso de construcción se utilizó un sistema de andamiaje bastante ligero no se complicó este sistema y aquí se pudo ver cómo se trabajó y cómo se ve el trabajo ya terminado es una estructura simple muy ligera y muy transparente integrándose al ambiente y después de esto hicimos otra estructura que fue construido en la ciudad de Fujini en Oregon también teníamos una un claro de 126 metros el uno de los claros y el otro de 118 para conformar la longitud total del puente la estructura es mucho más ancha entonces tuvimos que utilizar otro tipo de estructuras de soporte para poder realizar esta construcción este es el arreglo que se realizó es juntas de expansión y aquí está como se observa como se aprecia la estructura y se tuvo que hacer un diseño cuidadoso de los aprechos y así es como se visualiza el trabajo ya terminado estos arcos fueron revisados cuidadosamente por cualquier posible imperfección tanto en la dirección vertical como en la transversal de los arcos en un inicio los arcos aquí están se construyeron con la base de la plataforma y aquí están durante el proceso de construcción hay que recordar que este puente está colocado más bien ubicado en una sección con alta actividad sísmica entonces se utilizó una cantidad de acero bastante significativa y se tuvo que hacer revisiones exhaustivas sobre la revisión de cualquier posible deformación y la sección bueno es un sistema tradicional nuevamente lo que yo denomino una estructura ligera y transparente que se integra al ambiente y presenté un artículo en donde participamos en una competencia mi equipo y yo para el diseño de un puente para substituir de hecho uno de 174 metros y posteriormente hacerlo de la manera más económica y efectiva posible esta es una estructura que se utilizará en la que se utilizará un sistema de andamios para su integración estos son los primeros segmentos y en Dinamarca se mantiene un alto nivel de control de prevención de daño al medio ambiente y estos enviaron a Dinamarca y bueno la estructura deberá lucir así cuando quede terminada y también se construyó otro puente soportado por tensores por estos cables de acero y la idea era construir un puente lo que pasa es que este tenía un tramo donde había un claro bastante largo entonces para el soporte de esa estructura es que se utilizó este sistema de cables de soporte en ambos lados la sección se conforma por este perfil y en la sección suspendida está interconectada por estas vigas individuales que hacen un sistema de interconexión en el cajón la viga en forma de cajón y aquí podemos ver como el sistema de estructuras queda soportado por estos cables internos que se alcanzan a apreciar allí y está suspendida en ambos sentidos y nuevamente checamos cuidadosamente los esfuerzos que se pueden generar en la estructura cuando estaba cargada en un solo lado y posteriormente se hizo en el otro la estructura es una estructura de vigas continua que tiene soportes laterales es la sección suspendida y aquí vemos como estas filas nos apoyaron para la construcción antes de que quedara el claro final este se elaboró este al amiaje móvil portátil y se utilizaron este sistema de cables internos los que se observan allí en amarillo y rojo y de parte la parte externa se utilizó este sistema de cables de soporte y la parte externa ayudaban a soportar los esfuerzos durante la construcción y tuvimos que realizar un soporte similar la estructura estaba soportada por estos cables centrales posteriormente se levantó la columna metálica principal al centro y este se interconectó con los cables aquí vemos precisamente el diseño simple del soporte de los cables con sus conexiones y la vista inferior de la estructura y bueno esta es la vista nocturna del puente ya terminado también construimos otro puente soportado por cables suspendido por cables y es una ciudad muy pequeña en donde el deck principal la plataforma principal estaba conformada por estas cuatro vigas compuestas aquí este puente pasa por arriba de un sistema de vías ferroviarias y esta de aquí es otra estructura que tuve la oportunidad de diseñar en Brasil es una estructura muy cercana al estadio de fútbol famoso entonces yo tuve que hacer un diseño en donde hicimos una sección transversal que podemos verla en forma de canal también tuve la oportunidad de participar en el diseño de este puente en Brasil también y participamos en el desarrollo y diseño de la estructura porque aquí podemos ver los diferentes segmentos y posteriormente vimos del lado derecho como estas estructuras fueron diseñadas y nuevamente aquí está la estructura y los segmentos a como fue progresivamente construyéndose y los aprochas que se realizaron durante el proceso constructivo utilizando estos elementos para evitar la deformación en los andamios que se utilizaron esto es en Eslovaquia una longitud total de 957 metros el cual se tenía que construirse en 22 meses entonces se tuvieron que realizar algunos diseños básicos y utilizar unas torres temporales de soporte y desde el punto de vista de los ingenieros se utilizaron algunas columnas que realmente estaban conformadas por dos columnas interconectadas y utilizamos estas torres temporales este es el arregleo de la sección transversal es una solución típica aquí está como quedó la estructura soportada estas pilas son bastante esbeltas bastante angostas y se colocaron en la dirección longitudinal del puente por lo tanto con esto nosotros ayudamos a reducir los esfuerzos de la superestructura sobre la subestructura y así es como se hicieron estos ensambles y tenemos estos sistemas estos son los sistemas tradicionales de cableado el uso de estos tensores y este es el programa de construcción básico se tuvo que construir en una sola digamos que temporada todas las las vigas estas en cantilíber tuvieron que ser elevadas de manera simultánea sí todas al mismo tiempo aquí pueden ver entonces el procedimiento de construcción que se llevó 22 meses y aquí se ven el cantilíber la construcción en cantilíber de manera simultánea en todas los claros lo que hicimos diferente aquí fue que habíamos decidido que las anclas de los cables iba a estar dividida en dos segmentos y esto nos ayudó a reducir tiempo a la hora de hacer una identificación cuidadosa de la geometría y podemos ver como estos cables tenían las diferentes direcciones creamos aquí un espacio para poder visualizar como quedaban distribuidas en cada bloque y este es el último segmento que se construyó en el invierno y la estructura totalmente terminada y esto es en Eslovaquia esta es una estructura en donde tenemos un sistema que permite cierta iluminación y como dije en un principio es una estructura típica en Cantilíber y este sistema atraviesa totalmente la ciudad pero podemos ver que también se integra a la ciudad no representa ninguna otra disturbancia en el ambiente y este es un puente que construí en España yo hice el diseño y participamos en una competencia para poder construirlo y nosotros ganamos la competencia el concurso y este fue el arreglo final de la estructura y aquí podemos ver la sección lateral y vemos como el cliente es una pequeña ciudad cerca de una zona en la que podemos ver las distancias es solamente 20 metros esta es la estructura que fue desarrollada en estas secciones y esta está suspendida por unos cables que están perfectamente balanceados entre ellos y aquí se ve el arreglo de los cables de suspensión la estructura bueno se eliminaron algunos elementos para realizar un soporte aquí se observan los elementos de soporte de estos cables fue una solución estructural se construyó la estructura en uno de los lados y también se inició la construcción del otro lado y luego finalmente la porción central fue encontrada elevada para la posición y aquí esta fue la estructura que se utilizó en este en esta plataforma metálica con una sección intermedia que hubo efectos de post tensión de de la estructura hasta alcanzar la posición del diseño la geometría fue adaptada para realizar el anclaje adecuado antes y después de la cuantificación de los esfuerzos considerando un análisis uniforme de las cargas esta es una prueba que se realizó ya así es que ya se nos terminó el tiempo pero bueno me faltan un par de diapositivas este es el arreglo final así quedó la estructura esta es otra estructura que también realizamos que atravesó el río este río es una estructura muy interesante un diseño muy agradable aquí está miren de la imagen de noche y este último esta es una sustitución de la estructura tradicional utilizando este elemento es bastante caro para construirse porque es bastante moderno este diseño pero su funcionalidad está asegurada es una estructura moderna esta es una sección transversal típica aquí si se observa el marco de acero que fue también elevado a su posición final por medio de esta grúa eventualmente elevada fue transportada por una barcaza hasta que aquí está siendo transportada llegó luego fue elevada y la porción remanente fue colocada dejando este resultado o este arreglo final el cual va a ser inaugurado el próximo mes yo traía más diapositivas pero he hablado mucho y no me va a dar tiempo de darles todo así que gracias por su atención si agradecemos al doctor strassky por favor reciba este diploma de sus amigos de méxico como un reconocimiento a su trabajo y a su presentación no no